Con vos benita te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Solo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Hoy, siempre aguardando te mira Jesús, dando a esperar con tanto amor. Veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Mientras Jesús te llama, ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven, pecador. Hoy es el día propicio de pecador. Hoy puedes conocerle de pecador. Andas de mal cargado de pecador. Hay en Jesús, alivio de pecador. Hoy es el día propicio de pecador. Hoy, hoy puedes conocerle, ven, pecador. Hoy, hoy, pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy, ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Hoy ven a Cristo y ti, mi alma te doy Venir, venir, tristes, cansados, venir Tierno y amante Jesús nos invita Oh pecadores, venir